Bienvenidos a La Criminoteca, tu rincón dedicado a explorar los crímenes más oscuros y desconcertantes. ¿Te gustaría formar parte de nuestra comunidad exclusiva? Entonces conviértete en fan de La Criminoteca. Al hacerlo, no sólo estarás apoyando el contenido que tanto amas, sino que también tendrás la oportunidad de interactuar directamente con nosotros. Envíanos tus mensajes de audio a través de WhatsApp al más 34-672-870-977. Nos encantaría escuchar tus comentarios, teorías y sugerencias sobre los casos que exploramos. Además, con tu membresía mensual, tendrás acceso a contenido exclusivo, investigaciones adicionales y muchas sorpresas más. No pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en los enigmas de La Criminoteca y de contribuir a que sigamos creando contenido de calidad para ti. Hazte fan hoy mismo y forma parte de nuestra familia de misterio. Bienvenidos a La Criminoteca, donde exploramos los oscuros recovecos de la mente criminal. En este episodio, sumérgete en la intrigante historia de Guillermo Becker Trambauer, el astuto canciller de Alemania en Chile. Este maestro de la simulación y el engaño perpetró el crimen de la legación alemana, urdiendo un falso asesinato para encubrir un desfalco, involucrando al inocente Ezequiel Tapia. Guillermo Becker, un emigrante alemán con oscuros secretos, ocupaba un cargo destacado en la legación diplomática, pero su vida tomó un giro siniestro el 5 de febrero de 1909. Un incendio en la legación. El supuesto asesinato del canciller y la incriminación del inocente portero tejerán una trama de engaños que, desafía la lógica. Descubre cómo Becker, en un intento de ejecutar el crimen perfecto, se ve atrapado por la astucia de la ciencia forense y la perseverancia de la investigación. Desde la identificación errónea de cadáveres hasta las intrigas políticas, este caso marcó un hito en la historia médico-legista y tuvo repercusiones en las relaciones internacionales. Acompáñanos en este episodio lleno de giros sorprendentes y revelaciones impactantes. No olvides suscribirte, darle like y comentar para más historias fascinantes de la criminoteca. Comenzamos. Guillermo Becker. El crimen de la legación alemana. Clasificación, asesino. Características, canciller de Alemania en Chile que fingió su propio asesinato para ocultar un desfalco. Número de víctimas, 1. Fecha del crimen, 5 de febrero de 1909. Fecha de detención, 12 de febrero de 1909. Fecha de nacimiento, 1870. Víctima, Ezequiel Tapia, de 25 años. Método del crimen, apuñalamiento. Lugar, Santiago, Chile. Estado, ejecutado por fusilamiento el 5 de julio de 1910. Guillermo Becker. Última actualización, 14 de enero de 2016. Guillermo Becker Trambauer, Nuremberg, Alemania, 1870. Santiago de Chile, 5 de julio de 1910. Fue canciller de Alemania en Chile a principios del siglo XX. Fingió su propio asesinato para ocultar un desfalco. Matando para esto al funcionario de la embajada Ezequiel Tapia. Historia. En 1889 emigró a Chile. Realizó diversos empleos en ciudades del sur de Chile y Santiago. Ingresó en la Compañía de Jesús, y tras enseñar en el Colegio San Ignacio, de donde fue expulsado, regresó a la vida seglar. Ingresó como canciller en la Legación del Imperio Alemán en Santiago, con funciones de tesorero, contador, archivero y contable. El viernes 5 de febrero de 1909 se inició un fuego en la Legación Imperial Alemana, ubicada en la calle Nathaniel Cox número 112, esquina de Alonso Valle en Santiago. Al remover los escombros se encontró el cuerpo del que se supuso de inmediato que era el canciller Guillermo Becker Trambauer. El ministro plenipotenciario de Alemania, Baron von Bodmann identificó el cadáver como el del canciller Becker, pues aunque estaba calcinado e irreconocible, su reloj, colleras y anillos, además de otras pertenencias lo identificaban. En vista de tales evidencias, los médicos alemanes Westenhof Feria y Shell, certificaron su muerte. La culpa del incendio y la muerte del canciller recayó de inmediato en el portero de la embajada Ezequiel Tapia, el cual estaba desaparecido desde el incendio. El móvil era el robo, pues en la caja fuerte de la delegación faltaban 25.000 pesos. Además Becker recibió varios anónimos con amenazas de muerte semanas antes del incendio. Sin embargo, varias dudas surgieron en este caso. Becker fue visto por un testigo la noche de su muerte. Las pericias dentales realizadas por el doctor Germán Valenzuela Basterrica, descubrieron la verdadera identidad del cadáver de la embajada, se trataba de Ezequiel Tapia. Becker planeó el, crimen perfecto, pero fue atrapado al tratar de cruzar a Argentina por la zona de Lonquimay. Su juicio duró un año, siendo sentenciado a su muerte por fusilamiento. Pidió el indulto al presidente Pedro Mon, quien se lo negó. Fue cumplida su sentencia la madrugada del 5 de julio de 1910. Crimen en legación alemana, peritaje descubrió a canciller que simuló su muerte. 17 de mayo de 2006. El procedimiento marcó un hito en la medicina legista al aclarar el famoso caso a comienzos del siglo pasado. Un funcionario germano mató al portero, lo vistió con su ropa y luego incendió el inmueble para hacer creer que era el quien había muerto carbonizado. Fue capturado cuando huía hacia Argentina. Ciertamente los errores de identificación de los detenidos desaparecidos del patio 29 del cementerio, general, marcaron un antes y un después en la historia médico-legista de nuestro país. Aunque con efectos inversamente proporcionales, no muy distinto fue lo ocurrido a principios del siglo pasado, cuando avanzados peritajes científicos permitieron aclarar el crimen de la legación alemana, embajada, ocurrido en febrero de 1909. Aquella vez el entonces canciller Guillermo Béquer Trambauer, 38, simuló su propio asesinato para ocultar un desfalco y dio muerte al funcionario de la representación diplomática, Ezequiel Tapia, de 25 años, un ex-sargento primer del regimiento Cazadores. El crimen no solo conmocionó al Chile de la época. También traspasó las fronteras y puso en jaque las relaciones entre el gobierno de don Pedro Montt y el entonces imperio alemán. Y no solo en el terreno político-diplomático, sino también respecto de la jurisprudencia internacional. El incendio. Pasadas las 1 horas del 5 de febrero de 1909 las compañías de agua y hachas de Santiago, recibieron el alerta de incendio en calle Nathaniel Cox número 102, esquina de Alonso Ovalle. Las llamas consumieron por completo el edificio de la legación alemana. Sin embargo, el siniestro escondía algo más terrible, el homicidio de un hombre que de inmediato se supuso era el canciller Guillermo Béquer Trambauer. Fue el propio ministro de Alemania, Baron von Bodmann, el primero en ingresar al lugar siniestrado y certificar que el cadáver hallado entre los escombros, completamente calcinado e irreconocible, pertenecía al canciller. Para el funcionario no hubo duda. El canciller se había quedado trabajando en su escritorio y el cadáver vestía su ropa, cargaba su anillo de boda y otras pertenencias. Solo una cosa inquietó al varón, la ausencia del portero Tapia, pues solo había un cadáver. Una farsa. Pero, ¿qué había ocurrido en realidad? Al mediodía de ese viernes, 5 de febrero, el canciller Béquer y el portero Tapia se encontraban en la legación cuando se declaró el incendio. La autopsia practicada esa misma noche y que, confirmó, que se trataba de Béquer, y la extraña desaparición de Tapia, despertaron las dudas sobre un homicidio. El móvil parecía ser el robo, pues en la caja fuerte de las oficinas faltaban 27 mil pesos de la época. El principal sospechoso era Tapia. Además, una serie de cartas con amenazas de muerte recibidas por el canciller las semanas previas al incendio, reforzaban la hipótesis del asesinato. Se trataba de anónimos firmados por varios chilenos, en los que se le instaba a desistir de una demanda que la representación alemana seguía contra habitantes de Caleo, por agredir a unos turistas alemanes. Toda esa teoría se derrumbaría más tarde cuando, una vez aclarado el crimen, se descubrió que las misivas habían sido escritas de puño y letra por Béquer. Eso sí, la primera duda acerca de que el muerto no era el canciller surgió cuando Otto Izakovich, conocido de éste, declaró haber visto al funcionario en el portal Edwards, la misma noche del crimen. Según Izakovich, cuando le habló Béquer le respondió con un seco, yo a usted no lo conozco, y huyó raudamante a bordo de un coche. El testigo fue visto como un loco. La dentadura Solo pericias dentales practicadas por el doctor Germán Valenzuela Basterrica permitieron conocer la identidad del cadáver hallado en las ruinas de la embajada, se trataba de Ezequiel Tapia. Béquer había planificado el, crimen perfecto, pero no contó con que ya entonces la ciencia tenía algo que decir. Fue atrapado cuando intentaba cruzar a Argentina por la zona de Lonquimay. Tras un año de investigación, fue fusilado la fría mañana del 5 de julio de 1910 en la despenitenciaría, luego de que el presidente Montt no acogiera su petición de indulto. Alemania cedió jurisprudencia. La detención del excancillar, excanciller, Guillermo Béquer en la frontera de la novena región de la Araucanía, no solo permitió aclarar un crimen complicado para las autoridades de la época. Su captura despertó, junto con un masivo interés periodístico nacional y extranjero, la creatividad del mundo de las letras. Fue así que el poeta chileno Arturo Torres Rioseco dio vida al, romance de Guillermo Béquer, en el que narra en décimas la huida del asesino. Solo va Guillermo Béquer, solo va, sin compañía, la barba que era de oro ya de carbón la tenía, las manos que eran muy blancas, lánguidas son y amarillas, en su semblante se nota una gran melancolía. Solo va Guillermo Béquer camino de la Argentina, se lee en su obra. Jurisprudencia. Pero también desató una seria discusión. El homicidio de Tapia a manos de Béquer se había cometido en el interior de la embajada, por lo tanto en territorio alemán. Además se trataba de un funcionario que, sin ser diplomático, prestaba servicios para el gobierno alemán. Por ello, previo al juicio fue necesario resolver ese aspecto jurídico ante las autoridades germanas. Con fecha 16 de febrero de 1909, el gobierno imperial alemán entregó a la jurisdicción chilena la responsabilidad de juzgar a Béquer. Pieza ósea de Ezequiel Tapia es exhibida en el Museo Odontológico, un médico pidió el cráneo de la víctima. Al surgir las dudas acerca del crimen fue necesaria la realización de nuevos peritajes al cadáver carbonizado. Fue así que el juez que investigó el hecho, dispusó que se realizaran pericias dentales e hizo cargo de ello al doctor Germán Valenzuela Basterrica, quien gozaba de un gran prestigio como director de la escuela dental. El médico había expresado su interés de realizar la pericia, luego de que en una conversación familiar se hiciera mención al crimen y a un detalle que le llamó poderosamente. La atención, la viuda de Tapia había dicho al juez y también a la prensa de la época que su marido tenía completa su dentadura. Una vez que contó con la autorización del juez, Valenzuela Basterrica se trasladó hasta la casa donde era velado el supuesto cuerpo de Béquer. Tras un exhaustivo examen ocular y dactil a las piezas dentales del cadáver, en presencia de médicos alemanes, y al tanto de las fichas médicas del canciller en poder de un colega dentista que lo atendía, determinó que se trataba de Tapia. Su conclusión fue elevada en un detallado informe al juez instructor. Fue irreprochable. Con toda la pulcra retórica de la época, el médico señaló que el cadáver no pertenecía al canciller. En reconocimiento a su labor se dio impulso al desarrollo de la actual Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. El crimen de la legación alemana. 7 de enero de 2001. La tincada que dio la pista del asesino. En 1909, un incendio y un cadáver carbonizado fueron el comienzo de una pesquisa que llevó al descubrimiento de un crimen, que conmocionó la apacible vida nacional. El viernes 5 de febrero de 1909, alrededor de las 1 y 40 horas, se declaró un violento incendio en la sede de la Legación Imperial de Alemania, ubicada en Santiago, calle Nathaniel Cox esquina de Alonso de Ovalle. El fuego consumió todo el edificio. Extinguidas las llamas, se encontró un cuerpo carbonizado con una argolla nupcial y restos de ropa. Estas especies y otras encontradas junto al cadáver fueron reconocidas como pertenecientes al canciller Guillermo Becker, funcionario subalterno de la legación. No hubo dudas, el muerto era Becker. Con el incendio de la legación coincidió el desaparecimiento del portero Ezequiel Tapia y de fondos existentes, en la caja de caudales de ella. El ministro y el subsecretario de Relaciones Exteriores expresaron al ministro plenipotenciario de Alemania, Von Bodman, las condolencias del gobierno de Chile por este lamentable suceso. Un hecho que causó desconcierto fue que Otto Isakovich, quien conocía a Becker, declaró haber visto a quien le pareció el canciller en el portal Edwards en la misma noche del incendio. Isakovich había hablado a esa persona, pero ésta le había dicho no conocerlo para luego alejarse. ¿Se trataba de una visión? Se discutía si Becker había muerto por accidente o asesinado. Las autopsias practicadas por dos médicos legistas chilenos fueron poco esclarecedoras, pero una nueva autopsia encargada a los profesores alemanes Westen Aferi Aichel, que enseñaban en la Universidad de Chile, demostró que la víctima había recibido una apuñalada y sufrido un traumatismo en su cerebro. Becker había sido, pues, asesinado. El 9 de febrero se efectuó en el Cementerio General El Sepelio del Canciller, al cual concurrieron el ministro de RRE, diplomáticos y otras personalidades. El ministro de Alemania, Baron von Bodmann, hizo el elogio de quien fuera su colaborador y expresó que su patria recordaría con gratitud al que, murió en el ejercicio de sus deberes, víctima del puñal traidor de un cobarde asesino. En los meses anteriores a la tragedia, Becker y el ministro alemán habían recibido cartas amenazadoras, firmadas por varios chilenos, en que se les exigía retirar una demanda contra unos aldeanos de Caleo que estaban procesados por dar muerte a un ciudadano alemán y herir a cinco más al confundirlos con unos malhechores que asolaban la región. Al día siguiente del incendio, el propio ministro recibió otro anónimo en que se le amenazaba con igual destino. En la casa de Becker se encontró una carta, escrita por él, ante el temor de ser asesinado, para ser entregada al presidente de la república. En ella encomendaba la generosidad presidencial la suerte de su mujer y de un sobrino suyo. Todo parecía indicar que la muerte del canciller y el incendio de la legación eran una venganza tomada por los, varios chilenos. Un forastero, Ciro Lara. Al día siguiente de que el fuego consumiera la legación alemana, un forastero abandona el hotel Melossi, situado en los altos de la exfarmacia, Andrade, donde se había hospedado la noche anterior con el nombre de Ciro Lara, y toma en la estación Alameda el tren ordinario a Chillán. En Curicó sube al tren y toma asiento al lado suyo Ismael Merino Corbalán, comerciante de esa ciudad. Traban conversación y Lara se muestra locuaz. Cuenta Merino que es hijo único de una familia alemana adinerada y que viaja por placer. Se propone ir a Temuco para desde allí cruzar la cordillera y dirigirse al sur de Argentina. Merino le aconseja partir más bien del pueblo de Victoria y atravesar el paso de Lonquimay, para lo cual le ofrece su ayuda. Lara acepta. Los dos compañeros de viaje alojan en Victoria, donde Lara completa sus aprestos para pasar al país vecino. Mientras tanto Merino no puede disipar ciertas suspicacias respecto de su nuevo compañero. ¿Por qué un hombre tan adinerado viaja en segunda clase? Merino comunica sus sospechas al prefecto de policía de Chillán, J. Alberto Arce, quien comisiona al subinspector Froilán Garretón para que entreviste a Lara. En particular, le interesa saber si el sospechoso es el portero Ezequiel Tapia, presunto asesino de Beckert a quien se busca por todo el país. El detective Garretón entrevista al forastero, quien dice llamarse Ciro Lara Motol y se identifica con un pasaporte otorgado por el subsecretario de RRE. El prefecto de Chillán no se da por satisfecho. Envía un telegrama urgente al director de seguridad, Eugenio Castro, a quien pregunta, entre otras cosas, si el subsecretario había firmado un pasaporte a nombre de Ciro Lara. En la noche del mismo día el prefecto recibe respuesta, sí, el subsecretario había otorgado un pasaporte a nombre de Ciro Lara, solicitado por el canciller Beckert. Para un pariente suyo de ese nombre, se ordena de inmediato la detención de Lara. El prefecto queda convencido de que Ciro Lara es Beckert. El subinspector Garretón vuelve apresurado a Victoria para detenerlo, pero a esas horas el pájaro ha volado. Mientras tanto, pesquisas realizadas en Santiago dan a la investigación un sesgo dramático. Una semana antes del incendio Beckert había encargado unas patillas, que fueran como las del emperador de Austria. Había llevado al Hotel Melos y una valija que contenía un arma. Había solicitado un pasaporte a nombre de Ciro Lara. De quien dijo ser cuñado, había comprado un rifle de repetición, un revólver, 20 metros de mecha redonda, etc. La investigación llevaba a presumir que el cadáver encontrado en la legación y enterrado en exequias solemnes no, era el del canciller Guillermo Beckert. Faltaba, sin embargo, una prueba concluyente que confirmara esta presunción. Esta prueba la proporcionó el peritaje dental practicado por el doctor Germán Valenzuela Basterrica, director de la Escuela de Dentística de la Universidad de Chile. El peritaje. El doctor Valenzuela Basterrica averiguó con el dentista que atendía a Beckert, Denis Ley, que el profesional había practicado a Beckert diversos trabajos, cinco extracciones, cuatro tapaduras de oro, una de platino y una corona de oro. En cambio, la mandíbula del cadáver que se creía de Beckert solo revelaba un diente cariado. El cadáver encontrado en la legación no podía ser, pues, el de Guillermo Beckert. Así lo comunicó al tribunal. Y si el cadáver no era el de Beckert, ¿de quién era? La lógica hacía presumir que habiendo sido dos los actores de la tragedia de la legación Beckert y Tapia, y descartado que el cadáver fuera el de Beckert, el muerto debía ser Tapia, quien se encontraba desaparecido. Tomaría algunos días obtener pruebas concretas que confirmaran esta deducción. Desde un comienzo el país había seguido con apasionado interés las informaciones sobre los misteriosos sucesos de la legación alemana. El público devoraba los diarios y se agolpaba para leer en sus pizarras las últimas noticias del día. Con comprensible orgullo se celebraba que un profesional chileno, dotado de una de las cualidades más chilenas, la tinca, hubiera dejado a salvo el honor de un pueblo comprometido por un crimen alevoso. Camino de la Argentina. Ciro Lara está inquieto. Sabe que se le persigue. Con dos acompañantes parte de Victoria el miércoles, 10 de febrero y pernocta en Curacautín y Malacaluello. Lo persigue el subinspector Garretón acompañado por carabineros. La alarma es ahora general. Se ha difundido por telegrama la filiación de Beckert. Se han diseminado fuerzas policiales en los boquetes y atajos cordilleranos y se ha prevenido a la gendarmería argentina de la frontera. Los perseguidores, en búsqueda agotadora y con sus cabalgaduras exhaustas, recorren los barrancos y exploran caminos extraviados. Pero los fugitivos no aparecen. ¿Habrán logrado escurrirse burlando el dispositivo policial? En la mañana del sábado 12, los carabineros Veloso y Becerra, que han pasado la noche en un cerro que domina una amplia extensión de terreno, divisan a los prófugos. Veloso se adelanta y al tiempo que apunta a Beckert con una carabina le grita, alto. Si se mueve lo mato. Voten las armas. Los interpelados obedecen. Beckert propone a Veloso que lo deje libre a cambio de 4.000 nacionales argentinos. El soborno es rechazado. Beckert insiste. Veloso se indigna y, apuntándole con su carabina, le dice, si me vuelve a hablar de plata lo mato en el acto. El detenido es conducido a Santiago. La identificación y captura del criminal ha tomado una semana. ¿Quién es Beckert? Beckert había nacido en Nuremberg en 1870. En 1889 emigró a Chile. Desempeñó diversos empleos en el sur del país y en Santiago. Ingresó más tarde a la compañía de Jesús y enseñó en el colegio San Ignacio del cual fue expulsado, volviendo a la vida seglar. Las referencias sobre su carácter y honestidad no son de las mejores. Casado con Natalia López, su fidelidad es frágil, pues mantiene relaciones sentimentales con una modesta joven de 16 años, Sara Neira, a quien escribe cartas apasionadas. Al tiempo del crimen, se desempeñaba como canciller de la legación, con funciones de tesorero, contador, archivero y contable. El proceso seguido a Beckert estuvo a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones don Eduardo Castillo Vicuña, quien lo sometió a varios interrogatorios. Según Beckert, el 5 de febrero, cerca del mediodía, después que el ministro y su secretario se habían retirado de la legación, había entrado el mozo Tapia en compañía de un desconocido. Este último le había presentado un documento para su legalización. Sintiendo pasos tras si se había dado media vuelta y visto que Tapia, puñal en mano, se abalanzaba contra él. Había logrado esquivar la puñalada y desasirse del desconocido, quien le apretaba la garganta. Luchando contra ambos atacantes, había arrancado el cuchillo a Tapia y se lo había enterrado en el cuerpo. Luego había perdido el conocimiento. Al volver en si se había encontrado tendido sobre el cadáver de Tapia. El desconocido había desaparecido. Temiendo dificultades con la justicia, prosiguió Beckert, había optado por huir. Al llegar al portal Edwards había oído a alguien que lo llamaba por su apellido. Era Otto Isakovich. Temiendo ser reconocido, había subido a un coche y partido al Hotel Melossi. Reconoció Beckert haber inferido la puñalada Tapia, pero negó haberle asestado un golpe en el cráneo e incinerado su cuerpo. También sostuvo con firmeza no haber puesto fuego a la legación ni saber cómo el incendio había comenzado. Los peritajes caligráficos demostraron que las cartas firmadas por varios chilenos habían sido escritas, en realidad, por el propio Beckert. El mítico Ciro Lara. ¿Por qué había asumido Beckert la identidad de Ciro Lara Motol, cuya existencia no se pudo comprobar? Según Beckert, Ciro Lara no era un ser imaginario, sino una persona real que le había solicitado le consiguiera un pasaporte. Aunque había obtenido que el subsecretario de RRE le otorgara el pasaporte para Ciro Lara, éste le había escrito para decirle que ya no lo necesitaba y para pedirle que le comprara un rifle con su dotación de balas. Al ocurrir los sucesos de la legación, temiendo que no se creyera su versión sobre los hechos, había asumido una nueva identidad y utilizado el pasaporte de Ciro Lara para escapar a la acción de la justicia. De más está decir que todas las averiguaciones hechas para ubicar al tal Ciro Lara Motol resultaron infructuosas. Beckert no pudo explicar cómo su argolla y un anillo suyo habían aparecido en los dedos del muerto y por qué una cigarrera. Estos de ropas y otras especies que le pertenecían habían sido encontradas al lado del cadáver. El ministro sumariante sugirió que el RREO había colocado deliberadamente estos objetos, a fin de hacer creer que el cadáver carbonizado era el de Beckert. Las respuestas a las preguntas formuladas por el magistrado sonaban a inverosímiles. La ropa que llevaba Tapia se la había obsequiado, la mecha la había comprado para hacer una cama a un perrito. El traje de cazador y las patillas postizas las había adquirido para hacer una broma a su mujer de manera que no lo reconociera en el primer momento. El revólver Smith y Wesson lo tenía simplemente para andar armado. Los fondos de la legación. Beckert dio la siguiente versión sobre la sustracción de fondos de la legación, cómo tenía la convicción íntima de que tarde o temprano caería en manos de quienes le enviaban amenazas anónimas. Había ido acumulando fondos de la legación con miras a efectuar una inversión que después de su muerte, produjera una renta segura a su mujer. Para alcanzar este resultado había falsificado la firma del ministro Von Bodman y adulterado cuentas de la legación. Agregó que también había tenido ingresos que por ser, de procedencia vergonzosa, no podía declarar. El 3 de abril de 1909 el ministro Castillo declaró cerrado el sumario y dispusó poner término, a la incomunicación de Beckert, que duraba ya siete semanas. El 10 de mayo el fiscal de la Corte de Apelaciones, Osvaldo Rodríguez Cerda, presentó al tribunal la acusación en contra del reo. Según el fiscal, Beckert había confesado haber dado muerte a Tapia en defensa propia, pero esta eximente de responsabilidad no era verosímil y la premeditación con que se preparó y ejecutó el crimen estaba plenamente probada. Beckert había matado a Tapia. Le había puesto prendas suyas y había dejado junto al cadáver especies que hicieran suponer que el muerto era el canciller. Beckert agregó el fiscal había cometido el crimen con el propósito de hacer creer que había muerto, a fin de hacer desaparecer los documentos de la cancillería y evitar que se comprobaran los desfalcos de dinero que había hecho para satisfacer sus excesivos gastos. Fingidamente muerto, podría gozar tranquilamente del dinero sustraído. La acusación fiscal se refiere también a otros delitos que considera cometidos por Beckert, incendio premeditado de la legación, falsificación y estafa de las letras de cambio, falsificación de las cuentas de la legación, inducción a otorgar pasaportes falsos y uso de los mismos. Por el delito de homicidio premeditado el fiscal solicita que se imponga al reo la pena de muerte, por el delito de incendio premeditado se le condene a la pena de muerte y por los demás delitos a otras penas privativas de la libertad y multas. Beckert fue representado en su defensa por el joven abogado Pablo Ramírez Rodríguez, de 23 años, quien ocuparía más tarde importantes cargos públicos. La defensa sostuvo que la confesión prestada por Beckert era indivisible y que debía tomarse en cuenta la eximente de legítima defensa invocada por el reo al confesar el delito. Aun si no se aceptara esta eximente, agregó, no se podía concluir que el homicidio fuera premeditado. En cuanto a los antecedentes y carácter del reo, recordó que el propio ministro de Alemania, en un momento solemne para los dos países amigos, el funeral de Beckert, había afirmado que el ex canciller, ex canciller, era, hombre bueno, profundamente bueno e idealista. El 2 de septiembre de 1909, siete meses después del incendio de la legación, el ministro señor Castillo pronunció sentencia de primera instancia. La sentencia condena a Beckert a la pena de muerte por el homicidio calificado de exequiel Tapia y le impone, otras penas por los delitos de incendio, falsificación de letras de cambio, adulteración de cuentas y uso indebido de pasaportes. La Corte de Apelaciones confirmó en todas sus partes la sentencia pronunciada. La Corte Suprema rechazó los dos recursos de casación interpuestos por el reo. Solo quedaba esperar el indulto presidencial. La solicitud de indulto pasó al Consejo de Estado. Ni uno solo de los miembros del Consejo fue favorable al reo. A pesar de que no faltaron voces en favor del indulto, el presidente don Jorge Montt se negó a concederlo. Últimos días. Notificado el, cúmplase, de la sentencia, el reo queda en capilla. Alguien que lo visita en su celda de la penitenciaría lo describe así. Ha envejecido 20 años. Las barbas que caen sobre el pecho tienen largos mechones de cana como nieve, prendidos entre los líquenes de un árbol medio derribado, y los ojos, aquellos ojos fulgurantes cuyo brillo redoblaban los cristales de sus gafas de oro. Pero, están apagados y tienen una expresión de inmensa tristeza y profundo abandono. Ya no miran, imploran. A pedido del reo se ha levantado un altar en su celda y se dice misa cada día. La imitación de Cristo es su libro de cabecera. El condenado recibe visitas de personalidades políticas y de exalumnos, exalumnos, suyos del colegio San Ignacio. Un emisario del reo insiste en el indulto ante el presidente. No, mi amigo, responde el señor Montt, siento no poder complacer a Ude. Este hombre no solo ha cometido un crimen horrible, sino que además ha comprometido con su diabólica trama y la torpeza del ministro alemán el honor de Chile. Se nos ha injuriado y humillado. Se debe aplicar la ley en su máximo rigor para enseñanza y ejemplarización. Como en casos análogos, se abre un debate sobre la pena de muerte. Las más de las voces piden que prevalezca un sentimiento de piedad sobre los dictados de la estricta justicia y que se perdone la vida del reo. No faltan, sin embargo, opiniones en contrario. Un lector de un diario se pregunta si en vez de Becker tuviera sido Tapia el verdadero autor del crimen. Nos habríamos desvelado tanto por obtener su indulto. Alguien recuerda las palabras de Alponse Carr, si se desea abolir la pena de muerte, que los señores asesinos comiencen. Temprano en la mañana del 5 de julio de 1910 el capellán Kotapos dice misa en la celda y da a Becker la última comunión. En los alrededores de la penitenciaría una abigarrada y densa muchedumbre aguarda los últimos momentos del condenado. Pero, una ligera llovizna entristece más la escena. A las 8 horas Becker, que está al borde del colapso, es conducido en vilo y con la vista vendada al patíbulo. Cuatro fusileros calzados con alpargatas y comandados por un oficial se sitúan frente al reo. A una señal del oficial se oye una descarga, luego se da el tiro de gracia. Becker queda inmóvil. Son las 8 y 10 de la mañana. A las 7 de la mañana y 30 del día siguiente el cadáver es conducido al cementerio general y enterrado, sin más ceremonia. Se le da un modesto entierro, bien diferente al que recibiera en la ocasión anterior. Este caso trágico y retorcido nos enseña sobre la complejidad de la condición humana y la capacidad de algunos individuos para llevar a cabo actos extremos en busca de sus objetivos. Guillermo Becker, un hombre aparentemente respetable y dedicado a la diplomacia, revela una doble vida marcada por la corrupción, el engaño y la crueldad. La historia nos recuerda la importancia de la investigación meticulosa y la búsqueda de la verdad, ya que las apariencias pueden ser engañosas. La capacidad de Becker para manipular la escena del crimen y confundir a las autoridades pone de manifiesto, la necesidad de un enfoque riguroso en la resolución de casos legales. El debate en torno a la pena de muerte también emerge como parte integral de esta narrativa. Las opiniones divididas sobre la clemencia y la justicia resaltan las complejidades éticas que rodean este castigo extremo. Finalmente, la historia de Guillermo Becker nos deja con una reflexión sobre la fragilidad de la moralidad y cómo las acciones de un individuo pueden afectar no sólo a su propia vida, sino también al honor y la reputación de una nación. La tragedia de este caso revela las sombras que pueden esconderse detrás de las fachadas respetables y la importancia de abordar la corrupción en todas sus formas. Y así concluye esta fascinante inmersión en la oscura trama de Guillermo Becker, un caso que nos recuerda la complejidad de la condición humana y la necesidad constante de buscar la verdad detrás, de las apariencias. Si te ha intrigado este relato y quieres seguir explorando los misterios de la criminología, asegúrate de suscribirte para no perderte futuros episodios de La Criminoteca. No olvides dejar tu like y compartir tus comentarios. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a lo más profundo de la mente criminal. Hasta la próxima entrega, detectives del misterio. Adiós y que la curiosidad nunca decaiga.